Bueno, César, me han dicho que vamos a ver una película de terror. Así que yo quiero que me cuentes un poco de qué va la película. Pues sí, es un terror político. Es la historia de la mayor estafa estatal de este país, de los dos gobiernos principales, Partido Socialista y Partido Popular. Una estafa a las 62.000 familias que invertimos nuestros ahorros en energías renovables, en fotovoltaica. Aquí veis la placa solar aquí en el fotocall y la película cuenta eso, la problemática en España. Y el hilo conductor, desgraciadamente, somos mi familia y yo, que invertimos en una planta solar fotovoltaica en La Rioja. Y la chapuza administrativa de este país, la mala gestión, la inseguridad jurídica han provocado que mi familia y yo ahora estemos en un proceso de embargos, de bienes personales, familiares, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa de comenzar. Yo he visto que has tenido un corto previo a ese documental. Pues cuéntanos un poco ese proceso. Bueno, a raíz de estrenar un documental, El Camino del Sol, pensé que necesitaba un poquito más de tiempo cinematográfico para contar una historia un poquito más completa, un poquito más personal. Y ahí fue la... bueno, meterme en la aventura de rodar sold out. Tú eres uno de los 62.000 afectados por este problema. Y tengo entendido que en el documental vamos a poder ver otras historias aparte de la tuya. Sí, evidentemente hay miles de familias afectadas. El problema en este país es que el miedo y la vergüenza pues no permiten que la gente exprese sus sentimientos y sus frustraciones. Y bueno, pues este documental ha servido de terapia para mí especialmente y para mi familia. Pero también he tenido relatos de otras personas, otras familias afectadas y hay auténticos dramas familiares. Eso es lo que hay detrás. O sea, te podría decir que, como veréis en el documental, el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pues me confiesa que la hermana de una amiga suya se suicidó. O sea, imagínate hasta dónde ha llegado esto, ¿no? La estafa perpetrada en un despacho en Moncloa con el señor Zapatero y su ministro Miguel Sebastián, posteriormente con Rajoy, con sus ministros Nadal y Soria, deciden pues machacar a montones de familias y cargarse el sector energético de este país. ¿Qué repercusiones espera que se tenga el documental? Bueno, espero abrir los ojos de mucha gente, explicarles dónde podría estar nuestro país. Actualmente España es el epicentro del sol en Europa. Podríamos abastecer de energía limpia a todo Europa. Los lobbies eléctricos que copan todo el mercado, presionando a los diferentes gobiernos, a los diferentes ministros, han coartado evidentemente que en este país se desarrollara mucho más la fotovoltaica. Ahora, curiosamente, el presidente Iberdrola acaba de decir que las decisiones erróneas de los gobiernos del PP y del PSOE cortando de raíz las fotovoltaicas, las renovables, perdón, pues se han provocado que la luz sea la más cara de Europa. Manda narices. ¿Crees que es posible una política sin lobbies? Debe ser posible. Afortunadamente, mira, yo no es por politiciar el asunto, pero Unidos Podemos sí que me ha apoyado desde el minuto uno. Me han abierto las puertas del Parlamento Europeo, he ido tres veces al Parlamento Europeo a denunciar esta situación. La primera a proyectar el cortometraje, la segunda en huelga de hambre y la tercera, pues la primera proyección que hicimos a nivel mundial fue en el Parlamento Europeo de soldados. Entonces, que entren nuevos personajes públicos en el mundo de la política, creo que va a provocar que en este país empiece a haber cambios. De hecho, Podemos está insistiendo mucho, existe en esto, en los favores que han comprado las eléctricas. Tú fíjate los lobbies de las energéticas. Los consejos de administración están infectados de exministros, expresidentes, presidentas, altos cargos de la administración, y eso es lo que provoca que en este país el ciudadano no pueda tener una energía limpia, que se autoabastezca y que este país se fuera lo que fue pionero en el desarrollo de las renovables en el 2007. Y ahora cambiando un poco de tercio, que nosotros, pues ya sabes que nos va eso de la tele. Igual que te he preguntado que si crees que es posible que haya una política sin lobbies, ¿crees que es posible que haya una televisión pública sin presiones políticas? Bueno, mira, ahora Rosa María Mateo, que es la administradora única de Televisión Española, las declaraciones que hizo en el Congreso de los Diputados fueron muy claras. Nadie me va a presionar, dijo. Soy independiente. Y hacen falta mujeres, sobre todo hacen falta mujeres así, y hacen falta personas comprometidas lanzando un mensaje claro, que las noticias deben ser claras, transparentes, no puedes direccionar la información para atraer a un votante o no, o sea, debe ser, y eso deben estar vigilados por los diferentes partidos políticos, por supuesto. Pero claro, como durante muchos años en este país ha habido dos mayorías, los partidos principales, PP-PSOE, se han estado pasando la pelota de uno a otro y tapándose las vergüenzas. Evidentemente, en esto de las eléctricas es muy claro, o sea, ambos ministros, sobre todo Sebastián y Soria, diciendo, no, aquí no va a pasar como pasaba entonces, que venían las eléctricas a redactar los reales decretos a nuestros despachos. Ese es el asunto, que estamos en manos de un club de amiguetes. Bueno, César, pues ya volviendo a la raíz del asunto, ¿por qué hay que venir a ver Salt Out? Pues porque es una película absolutamente necesaria, que creo que, como te decía antes, que va a abrir los ojos y las orejas a mucha gente, ¿no?, para que la ciudadanía en este país y a nivel mundial sepan lo que tenemos ahí arriba, que es el sol, que es de todos, es una energía limpia, barata y social. Entonces, por eso creo que es necesario que esta película, este documental, se vea, ¿no? Así que espero que vengáis al cine, que la veáis en la tele si la compra alguna televisión y si no, pues que tengáis la ocasión de ir. Mi intención es hacer una gira por España con el documental, los fines de semana, hacer una proyección en diferentes ciudades y después de la proyección un coloquio y con eso llegar a miles y miles de personas en este país. Te espero. Nosotros también. Muchas gracias, César. Gracias.